Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a otra jornada de trabajo en nuestro programa. Increíblemente, esto es una vanidad que quería contarles. La semana pasada no tuvimos que retirar el programa porque nos habíamos quedado sin fibra óptica. No teníamos cómo terminar el programa. Así que, un poco lo que vamos a ver hoy es el programa que tendría que haber salido al aire el sábado pasado. La semana pasada, en realidad, para ser más correcto, es el estreno que es el día martes al mediodía cuando nos empiezan a ver en la rotación de nuestro Cartago. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque queríamos hablar de las elecciones en Colombia. Un país clave para entender la geopolítica del siglo XX desde Latinoamérica y también proyectándonos en lo que se viene en el año 2022 con estos cambios. Todavía sin saber quién gana las elecciones que van a ser antes de fin de mes en Colombia, la segunda vuelta y entendiendo el recambio que va a haber con la llegada posiblemente, crucemos los dedos, de Lula a Brasil. Con lo cual, los planes de reacomodo de la derecha y la ultraderecha van a tener también un sisma de acuerdo a cómo se siga perfilando, por lo menos, los años políticos en Latinoamérica en este 2022. Que a nosotros nos apasiona, nos atraviesa la política internacional y es parte también del acontecer de nuestro Cartago. Hoy el programa enteramente dedicado a Colombia, con esta charla con la vicepresidenta candidata. Por lo menos fueron ganadores en la primera vuelta, con muchísimos votos. Una cantidad de votos duplicó al segundo, pero no alcanza. En Colombia tenés que ganar con más votos para llegar a triunfar en primera vuelta. Acá en Argentina hubieran ganado porque es arrolladora, casi un 40% contra un 22% del que seguía. Lo cierto es que, bueno, es la primera vez que la oligarquía más sangrienta del continente, que es la colombiana, está a las puertas de perder la presidencia. A manos de Gustavo Petro, un candidato de muchísimo arraigo, sobre todo en zonas urbanas. Él ya había sido incluso alcalde en Bogotá. Pero nos atraviesa y nos interesa mucho la palabra de Francia Márquez, una dirigente, una lideresa, que surge desde las comunidades originarias, desde los pueblos en resistencia frente al extractivismo y que ha logrado imponer su mirada en esta candidatura a la vicepresidencia de Colombia, un país que le ha dado la espalda históricamente a los pueblos originarios y que ha bañado en sangre cualquier intento de que alguna mirada progresista o más social llegue a la casa de Nariño. Lo cierto es que hoy Francia Márquez es una seria candidata a quedarse por primera vez con la vicepresidencia en Colombia junto a Gustavo Petro a través de lo que se llama el Pacto Histórico. Esta es una entrevista que fue realizada por Global Exchange a través de periodistas mexicanos. Llegó a nosotros, compartimos unos fragmentos en este breve repaso que hacemos de la primera vuelta en las elecciones en Colombia. Política Internacional, hoy en nuestro cartago. Ok, bueno, gracias por atender esta entrevista. Es un gran reto llegar a la vicepresidencia siendo una mujer negra, una mujer africana, afro-caribeña, ¿cuál es el primer cambio que pretende poner Francia Márquez como mujer, como luchadora social, medioambiental? Bueno, yo no solo soy una mujer negra, no, es prodescendiente que ya tiene una historia de lucha y de resistencia encima que no empezó conmigo, que empezó con mis abuelos y abuelas hace muchos años, desde que pues nos trajeron a este continente en condición de esclavitud. Desde ahí mi pueblo ha estado luchando por libertad y por dignidad. Y la lucha que hoy encarnamos de ocupar la política, de ocupar el poder del Estado, es la continuidad de esa lucha histórica. En la lucha de los pueblos colombianos, de los movimientos sociales que históricamente han querido un cambio en este país, pero que los han matado por eso, que los han asesinado, que los han violentado, que los han desterrado, que los han expulsado incluso de este país. Entonces, encarnamos la lucha de un pueblo sufrido, de un pueblo colombiano que ha sufrido enormemente el racismo, la exclusión, la imposición de un modelo económico que nos vendieron como el desarrollo, pero al contrario, nos ha llevado a un camino casi que inviable como sociedad, a tener que terminar asesinándonos entre colombianos y con una guerra sostenida hasta ahora. Entonces, representamos la pose de las abuelas que hicieron un cambio para este país. Muchas se murieron esperando el cambio. Otras ahora dicen, pensé que me iba a morir y no iba a llegar a ver el cambio. Así que estamos aquí en una lucha por la dignidad y la justicia de nuestro pueblo, de hombres y mujeres que han luchado históricamente por igualdad, por la paz, por la justicia social, por la dignidad humana y por la lucha por cuidar el territorio como un espacio de vida, la casa grande, el útero mayor. Entonces, eso es lo que estamos encarnando ahora y esto no es un proyecto individual, no es Francia Márquez que apareció hace un año a decir que va a ser presidente ella, sino que es un acumulado histórico. De alguna manera, nuestra presencia hoy en la política es un acto también de justicia racial y un pueblo que ha sido negado, que ha sido borrado en términos políticos, que nunca le permitieron ser en la política y en la lucha de una justicia de género para nuestro país. Pues la mayoría somos mujeres. Colombia, el 52% de la población somos mujeres. Y sin embargo, el feminicidio aquí no para. Las violencias sexuales y de género no paran todos los días. Niñas y niños son asesinados en este país todos los días. Pero lo peor es que muchas mamás como yo, cabeza de familia, tienen que enterrar a sus hijos que mueren de hambre y de desnutrición en el segundo país más biodiverso del planeta. Tenemos todo para vivir bien y dignamente, pero la codicia, la corrupción, somos también uno de los países más corruptos del mundo. Y la desigualdad e inequidad se imponen sobre la biodiversidad, sobre la potencia de su gente. Este pueblo es un pueblo luchador. Nosotros somos gente que nos caemos y nos ponemos de pie con la frente en alto para seguir caminando. Así que eso es lo que somos y pues estar aquí ahí ha significado muchas cosas. Hemos caminado de la mano a Alexander López, senador de la República, que siempre también estuvo y que me conoció desde muy chiquita haciendo este camino. Y Carlos Rosero, que me enseñó a reconocerme como una mujer negra, a sentir orgullo de mi negrura y a sentir orgullo de nuestro pueblo negro, de no sentir vergüenza por el lastre de la esclavitud y la colonización. Entonces aquí somos pueblos, pueblos que queremos cambiar este país. Y pues esperamos que ese cambio se dé en primera, en dos días. Hay mucha hormigueo a esta hora en el estómago. Un desafío también de poderlo hacer bien, de hacerlo con transparencia. Y bueno, aquí estamos. Así que gracias a ustedes también como medios internacionales y como Latinoamérica, unidas también por una causa justa y social por estar aquí cubriendo lo que es esta contienda electoral que esperamos que sea con tranquilidad, con mucho amor, con mucha alegría y que sea una fiesta democrática. En esta segunda parte vamos a escuchar algunas de las entrevistas que hicimos a través de la radio de la universidad. Transformamos eso en un video con líderes del Congreso Indígena, el Congreso de los Pueblos, teniendo en cuenta también la influencia en estas elecciones que ha tenido la revuelta popular en plena pandemia que hubo en Colombia el año pasado. Esta es una charla que tuvimos con Pilar Liscano y con Jimmy Morales para entender cómo se posicionan también gran parte de los movimientos sociales, los territorios, la lucha del feminismo y también los pueblos originarios frente a lo que puede ser la posibilidad del triunfo de la centro izquierda o el progresismo o la izquierda, como prefieran llamarle, teniendo en cuenta que enfrente está este esperpento del uribismo, esta desgracia, esta tragedia de los narcogobiernos frente a los pueblos en resistencia. Hola Jimmy, buenos días desde la Patagonia Argentina para la radio de la Universidad Pública acá en el norte de la Patagonia. Contanos quién sos y a qué te... Hola compañero Pablo, buenos días, un saludo fraterno para todos los que nos escuchan desde la Universidad Pública en el pueblo hermano de Argentina, en la Patagonia. Mi nombre es Jimmy Aletzane Moreno, soy vocero nacional del Congreso de los Pueblos de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, activista de derechos humanos en Colombia y pues un líder social pues que ha venido pues trabajando en los procesos de construcción de hermandad de los pueblos no solo en Colombia sino también en nuestra América y el mundo. Jimmy, qué nos podés contar de las elecciones, qué se está viviendo en la Colombia que no sale en los medios de comunicación, mucho menos acá en Argentina, en donde los datos de represión, desapariciones, la permeabilización que ha logrado enquistarse a través del narcotráfico en distintos estratos, hace que muchas veces se siga pensando que hay un estado de derecho. ¿Qué nos podés contar sobre todo? Porque hay como una ignorancia muy fuerte de lo que es la irrupción del paramilitarismo en la vida cotidiana y al día de hoy, ¿no? 2022 en el medio de una elección presidencial. Sí, digamos pues en Colombia donde falsamente se habla de una democracia, de unas garantías, de un estado social de derecho, que es la imagen que han venido construyendo esta oligarquía, este régimen. Estamos viviendo efectivamente toda una tragedia económica, social, política, un escalamiento en la guerra bastante fuerte en los territorios. Especialmente nos preocupa mucho esa matriz que se viene haciendo en el marco de un genocidio político del movimiento social popular y de cualquier expresión que se oponga a este modelo de muerte y despojo. tenemos ahí muy cerca el ejemplo de lo que significó el estallido social y el tratamiento militar que le dio este estado colombiano a esta juventud que está reclamando escenarios para la vida, reclamando sus derechos y la posibilidad de poder desarrollarse en el marco de un país que efectivamente les abra como esas oportunidades. En ese sentido pues se suma toda una ola de militarización, de profundización de esa economía extractiva, del incremento tan fuerte del narco paramilitarismo en el cual este gobierno hace parte, ¿cierto? Y es una de sus estrategias para fortalecer ese terrorismo de estado. Entonces hoy seguimos pues viendo esas cifras de asesinatos de líderes sociales, de confinamiento de las comunidades, también en connivencia con la fuerza pública, ejército y policía. Las matrices de judicialización a los líderes, líderes sociales, a cualquier persona que quiera levantársela a este gobierno, a este sistema. Entonces está ahí también la aplicación de la ley y la fiscalía puede haber venido cumpliendo un papel ahí de criminalización y estigmatización al movimiento social popular colombiano. Pero por otro lado pues también decirles y compartirles que el pueblo colombiano, el movimiento social y popular es un movimiento alegre, diverso, de mucha fuerza, mucha resistencia, mucha dignidad y que estamos ahí en pie de lucha en todos los espacios sociales y políticos y también con esa voz de articulación, de hermanamiento de los pueblos, de integración de nuestras luchas para seguir construyendo esa Colombia para la paz, pero también una nuestra América libre, soberana, autónoma y un mundo que efectivamente nos permita a los pueblos seguir construyendo esa visión de alegría, de armonía, de paz y sobre todo pues de felicidad de nuestros pueblos. Pilar, ¿y alguna reflexión sobre el movimiento feminista en Colombia? Hemos visto en las barricadas y en toda la protesta que hubo el año pasado en plena pandemia el poder de convocatoria que tenían las organizaciones sociales, los pueblos originarios y bueno, un feminismo, ¿qué nos podrías contar de eso? ¿Cómo se maneja en el campo, la ciudad para tener una pequeña idea? Desde el feminismo hemos venido apostando a proponer también cómo sería el desarrollo de proyectos de vida que estén basados en una existencia libre de violencias basadas en género. Creo que en este caso, uniéndolo a la coyuntura que estamos atravesando en Colombia, pues una referenta como Francia Márquez agita aún más todas las discusiones alrededor del feminismo, lo que significa que una mujer como Francia Márquez, y cuando digo como Francia Márquez me refiero a que es una mujer que viene de las luchas populares, de extracción popular, una mujer que ha venido construyendo su liderazgo hace mucho, pues que esté en la vicepresidencia, también envía un mensaje de la posibilidad de participación política para las mujeres. El feminismo claramente ha dado unos pasos muy grandes alrededor de esto y también permite que Francia Márquez, no en la idea de que le dan permiso, sino que han posibilitado más bien que Francia Márquez esté en escenario, también por el gran trabajo que ha realizado ella, y creo que en este momento estamos en la posibilidad de profundizar en esta discusión aún más claramente teniendo el ejemplo de las compañeras feministas de Argentina que me parece nos han dado grandes enseñanzas alrededor de la construcción de un proyecto político feminista, entendiendo que existen feminismos y que es ser un feminismo con una perspectiva de clase, de raza, con una perspectiva también de cómo situamos las discusiones y no permitimos que el feminismo sea instrumentalizado, sino que en efecto sea una apuesta transformadora. Creo que en Colombia ahorita estamos en un momento maravilloso alrededor de varias discusiones y entre ellas pues claramente estarán las discusiones feministas y ahora tendremos el reto de mirar cómo seguimos proponiendo al país en general desde esta discusión, entendiendo pues claro todos los sistemas de opresión cómo se van encontrando. Antes de despedirnos e ir con la última parte de esta charla con Francia Márquez la candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo Petro por el pacto histórico esperemos ya la futura vicepresidenta de Colombia un repaso también de nuestras redes digitales acuérdense que estamos cada vez creciendo más tanto en YouTube como en Facebook pueden seguirnos y darnos una suscripción para seguir compartiendo nuestros trabajos que tienen que ver con la mirada independiente a través de las continuas publicaciones que hacemos en este repaso noticioso a través de redes que continuamente están trabajando sobre todo en Twitter pero también invitarlos a que nos acompañen en las columnas que hacemos en la radio de la Universidad Calf todos los lunes y todos los viernes en el programa de nuestro amigo Meteoro Santiago Vega yo no fui junto a Virginia Pirola y todo el equipo de lunes a viernes ellos están de 2 a 5 de la tarde nosotros lunes y viernes a eso de las 4 tenemos un pequeño momento para compartir algo de política internacional nos encontramos la semana que viene con más cartagos acá por nuestro canal la última parte de la charla con Francia Márquez candidata a la vicepresidencia de Colombia bueno nosotros vamos a transformar un modelo de desarrollo por el cual esclavizaron a mi pueblo a la gente negra que trajeron a América Latina y sobre todo aquí a Colombia la trajeron para trabajar en las haciendas esclavistas y en las minas esclavistas fue ese modelo económico extractivista que esclavizó a mis abuelos y abuelas transformar ese modelo es el camino hacia la libertad pero ese mismo modelo de desarrollo hoy tiene la vida en el planeta agotándose tiene extinguiéndose la vida todos los días y pues creíamos como humanidad que éramos dueños del planeta pero nos damos cuenta y la pandemia nos puso en evidencia que no somos dueños de nada que somos también un helado más de esa cadena de la vida y pues yo desde muy chiquita desde pequeña mis abuelos me enseñaron que el territorio es un espacio de vida a mí me enseñaron en el norte el Cauca que la libertad no es posible sin territorio libertad, autonomía se ejercen en territorio no es posible identidad cultural y étnica sin territorio nosotros necesitamos el territorio para poder expresarnos como pueblos étnicos indígenas y afrodescendientes raizales palenqueros pueblo campesino no es nadie sin su tierra necesita su campo para producir la comida para producir la semilla pero en el territorio es donde nace el agua y el ser humano sin agua tampoco es posible en su vida ni la existencia de ninguna vida entonces lo que cuando estamos hablando aquí del cuidado del territorio como un espacio de vida es porque pues la política hegemónica patriarcal neoliberal vio el territorio como un espacio para obtener riqueza acumulativa y esa riqueza acumulativa basada en un modelo extractivista pues hoy nos ha llevado a las desigualdades enormes que hay no solo en Colombia sino a nivel global a las inequidades que hay pero hoy a esta crisis ambiental que vive el planeta y es que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos con nuestros renacientes y es la responsabilidad de resarcir o mitigar en algo los efectos de la crisis ambiental y eso es 30 años 30 años para garantizar que nuestros hijos e hijas no tengan que vivir una catástrofe peor que lo que hemos tenido que vivir en muchos lugares del planeta y bueno aquí en Colombia sequías en unos lados hambrunas en otras inundaciones en otros y eso es una evidencia del cambio aquí en Bogotá este lugar por ejemplo era un lugar de frío hoy hoy ya uno viene aquí puede venir uno ya no sabe cuando es frío cuando es calor porque ya ha cambiado ha variado el clima y esa variación del clima pues afecta ecosistemas afecta la vida marítima afecta la vida humana eso yo no lo entendía antes pero si me lo enseñaban mis abuelos desde muy chiquita y mis abuelos no sabían leer y escribir pero me enseñaban cómo tenía que ser la relación con nuestro territorio cómo debía ser la relación con el cultivo cómo debíamos cultivar y pues eso es lo que hoy esa sabiduría popular y tradicional que estaba ahí que se veía como eso es gente ignorante gente que se quedó achapada la antigua que no quieren el progreso que no quieren en el desarrollo pues tenían razón y hoy lo dice la ONU hoy lo dicen muchos científicos del desafío que tenemos como humanidad podemos plantear una última pregunta y cerramos ahí que tenemos otro compromiso Francia nada más quisiera preguntarte fuera de Colombia no se sabe realmente las condiciones bajo las cuales se están llevando a cabo esta campaña cuáles son esas condiciones a qué se están enfrentando y qué significa este vivir sabroso bueno yo voy a hablar del vivir sabroso y de las condiciones yo prefiero que hable bueno vivir sabroso aquí se ha intentado la élite ahora que nosotros pusimos este lenguaje que era un lenguaje popular que estaba en nuestra comunidad que estaba en lo cotidiano pero ahora que lo pusimos en la política han intentado desvirtuarlo diciendo que vivir sabroso es como vagancia y que queremos todo regalado y pues no vivir sabroso ha sido para nuestro pueblo vivir en comunidad vivir en una construcción colectiva de vernos como familia extensa vivir con la naturaleza reconociendo que somos parte de ella y en armonía si nosotros como pueblo establecimos reglas de relacionamiento con la naturaleza vivir sabroso es parar la guerra de este país es vivir sin miedo es que a las mujeres no tengamos miedo por ir a la esquina porque entonces sentimos que nos van a violar o que nos van a matar que los jóvenes no les saquen los ojos por reclamar educación en este país vivir sin miedo es vivir con derechos es vivir en paz es vivir con alegría es poder expresar el arte la cultura el deporte no es poder disfrutar de toda la riqueza de la biodiversidad que tenemos en este país eso significa vivir sabroso y bueno nosotros lo hemos disfrutado en el pacífico colombiano cuando tocamos una marimba cuando vamos y nos tomamos el bich y empezamos a a hablar de no se vea este habla de eso cuando compartimos un plato de comida que ha sido preparado con productos que son del mismo territorio cuando tenemos la posibilidad de ir y coger a la atarraya y coger un pescado y no significa que tenemos que tener plata primero para comer nosotros podíamos comer en nuestro territorio sin necesidad de tener dinero con la puerta abierta poder vivir con la puerta abierta que uno no siente que si uy que tengo que estar encerrado todo el tiempo es poder vivir en libertad y esa libertad pues los dirigentes políticos y sociales de este país han perdido esa posibilidad de vivir en libertad porque todo el tiempo tienen que andar con gente armada porque se vuelve un país inseguro no solo para nosotros sino para todos los colombianos hoy nadie tiene la vida asegurada en este país el resto ya lo cuentan los dos compañeros aquí le diría varias varias cosas la primera ayer hicieron llegar nos compartieron la última amenaza que incluye a Francia Márquez pero también incluye toda la campaña del pacto histórico en el norte del Cauca es parte de la escenografía que hemos tenido que vivir en esta en esta campaña electoral en segundo lugar los sectores que históricamente han intentado el poder en este país han hecho todos los esfuerzos por cambiar las reglas de juego modificaron legislación que tenía que ver con las garantías para para no para contratarse entonces abrieron para inundar este país de dinero en segundo lugar han intentado modificar crear una legislación están en ese proceso para para el empalo que evita que si nosotros ganemos podamos tener acceso a información de seguridad nacional en segundo lugar y en segundo lugar